¡Suscríbete! 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 let's keep it and let's go no me lo meto no me lo vido vamos arriba a que me cuesta lo de yo haga a que me cuesta lo que yo diga yo soy así, la sucibe Aprende yo, aprende yo Ya me seguirá A quien me importa, lo que yo haga A quien me importa, lo que yo diga Ya me sé si, ya si se ve Pruye a la mente A quien me importa, lo que yo diga A quien me importa, lo que yo diga Soy así, y así seguí, nunca cambiaré, nunca cambiaré, nunca cambiaré, nunca, nunca.